Roger Swaidor Witts Audio de Meditaciones de Marco Aurelio, Libro 8 Parte 4 Audio. 30. Habla, sea en el Senado, sea ante cualquiera, con elegancia y certeramente. Utiliza una terminología sana. 31. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus descendientes, sus ascendientes, su hermana. 32. Agripa, sus parientes, sus familiares, Ario, mecenas, sus médicos, sus encargados de los sacrificios, muerte de toda la corte. A continuación, pásate a las demás, no a la muerte de un solo hombre, por ejemplo, la de los Pompeyos. Toma en consideración aquello que suele grabarse en las tumbas, el último de su linaje. 3. Cuántas convulsiones sufrieron sus antecesores, con el fin de dejar a un sucesor, luego fue inevitable que existiera un último, de nuevo aquí la muerte de todo un linaje. 32. Es preciso compaginar la vida de acuerdo con cada una de las acciones y, si cada una consigue su fin, dentro de sus posibilidades, contentarse. Y que baste a su fin, nadie puede impedirte lo, pero alguna acción externa se opondrá, nada, al menos en lo referente a obrar, con justicia, con moderación y reflexivamente, pero tal vez alguna otra actividad se verá obstaculizada. Sin embargo, gracias a la acogida favorable del mismo obstáculo y al cambio inteligente en lo que se te ofrece, al punto se sustituye otra acción que armoniza con la composición de la cual hablaba. 33. Recibir sin orgullo, desprenderse sin apego. 34. ¿Alguna vez viste una mano amputada, un pie o una cabeza seccionada y asente en alguna parte lejos del resto del cuerpo? Algo parecido hace consigo, en la medida que de él depende el que no se conforma con lo que acaece y se separa, o el que hace algo contrario al bien común. Tú, de alguna manera, te has excluido de la unión con la naturaleza, pues de ella formabas parte por naturaleza, pero ahora tú mismo te cercenaste. Sin embargo, tan admirable es aquella, que te es posible unirte de nuevo a ella. A ningún otro miembro permitió Dios separarse y desgajarse para reunirse de nuevo. Pero examina la bondad con la que Dios ha honrado al hombre, pues en sus manos dejó la posibilidad de no separarse absolutamente del conjunto universal y, una vez separado, la de reunirse, combinarse en un todo y recobrar la posición de miembro. 35. Al igual que la naturaleza de los seres racionales ha distribuido a cada uno a su manera las demás facultades, así también nosotros hemos recibido de ella esta facultad. Pues de la misma manera que aquella convierte todo lo que se le opone y resiste, lo sitúa en el orden de su destino y lo hace parte de sí misma, así también el ser racional puede hacer todo obstáculo material de sí mismo y servirse de él, fuera el que fuera el objeto al que hubiese tendido. 36. No te confunda la imaginación de la vida entera. No abarques en tu pensamiento qué tipo de fatigas y cuántas es verosímil que te sobrevengan, por el contrario, en cada una de las fatigas presentes. Pregúntate qué es lo intolerable y lo insoportable de esta acción. Sentirás vergüenza de confesarlo. Luego recuerda que ni el futuro ni el pasado te son gravosos, sino siempre el presente. Y éste se minimiza, en el caso de que lo delimites exclusivamente así mismo y refutza tu inteligencia, si no es capaz de hacer frente a esta nimiedad. 37. ¿Están ahora sentados junto al túmulo de Vero, Panteo Pérgamo? ¿Y qué, junto a la tumba de Adriano Cabrias o Diórimo? Ridículo. ¿Y qué, si estuvieran sentados, es que iban a enterarse los muertos? ¿Y qué, si se dieran cuenta, iban a complacerse? ¿Y qué, si se complacieran, iban ellos a ser inmortales? No estaba así decretado que primero llegarían a ser viejos y viejas. Para a continuación morir, entonces, ¿qué debían hacer posteriormente? Aquellos muertos ya éstos. Todo esto es hedor y sangre mezclada con polvo en un pellejo. Marco Aurelio, Filosofía, Autoayuda, Roger Swaydorowicz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, Historia, Roma, Nies, Historia de la Filosofía. Filosofía, Filosofía, Aristóteles, Oscar Wilde, Grecia, Latón, Sócrates, The School of Life, La Escuela de la Vida, Pensamiento, Estoico, Estoicos, Marco Aurelio, Filosofía, Autoayuda, Roger Swaydorowicz, Epicteto, Sartre, Hegel, Kant. Sofistas, Historia, Roma, Nies, Historia de la Filosofía, 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 Aristóteles, Grecia, Platón, Sócrates, School of Life, La Escuela de la Vida, Pensamiento, Estoicos.